¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Y estamos de regreso con la revisión de la temporada 13, episodio 8 de RuPaul's Drag Race, hermana. ¡Sister! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estás? Hoy te veo tan diva, tan perra, tan dark, tan edgy, tan Lady Gaga, se mezcla con Sia. Y paren a un alien del 2080, la cosa así. ¡Oh, hermana! Si es que llegamos, hermana. Así como que... Hoy vengo en un fragmento más oscuro, hermana. Ya sabes que me encanta. Y bien, dices tú, obviamente inspirada en Little Monsters. Genesis Little Monsters, sister. ¿Cómo estás? Todo bien, hermana, por acá. Ya tú sabes. Feliz de que estemos juntas. Te extrañaba una semana sin verte. Así que... Así es. Nada, en definitiva. Vamos a ver cómo salvamos esta verga hoy, porque mi amor, este episodio creo que ha sido... ¡Oh! Prefiero irme a fraquear la tierra con la vieja. Le sacaríamos mucho más, hermana. ¡Ay, qué horror! Bueno, pues nada, comenzamos. Y bueno, pues esta semana era el episodio del musical. Ustedes saben que todas las temporadas tienen sus musicales. Y bueno, pues era como que dedicado a las redes sociales. Ustedes saben que si el Twitter, el Facebook, el Snapchat, el Instagram... Bueno, yo creo que Snapchat no lo hizo ninguna pendeja. En general, mira, yo te voy a decir. Yo pensé de que iba a ser un musical al que le iban a sacar mejor provecho. Que iba a estar mejor producido. Que iba a tener como que algo más interesante, más llamativo. Porque, marica, son las redes sociales. ¿Entiendes? Es, o sea, lo más... ...popular que hay ahora mismo en la historia de la humanidad. En lo que es esta etapa moderna que vivimos. Y de verdad que fue una decepción total. Había mucha pobreza en los vestuarios, en los pelos. Yo creo que hubo gente que ni siquiera se maquilló. Y entonces, no. Porque estamos en Fucking Drag Race, temporada 13. Y a mí no me importa si tienes 30 minutos para cambiarte el outfit para el runway. O cómo es la historia. Pero normalmente estos musicales se quedan... Tú sabes, como que de por vida, sí. La gente después los vuelve icónicos. Y después se hacen casi que clásicos. Esto no va a llegar a ningún lugar. Esto lo van a olvidar bien pronto el público. Porque fue un asco. No podrías poder verlos, ¿y usted? No, jamás. No. Ni yo. Prefiero utilizar el dinero y dárselo a una persona de calle que esté ahí por las afueras de Broadway. Total. Yo también confirmo contigo. Como pudimos ver, este fue el Maxi Challenge de la semana. Ni siquiera tuvieron otro reto adicional. Esto era lo único en lo que tenían que enfocarse. Y la verdad, hermana, yo también considero que se quedaron pues muy cortos. Creo que como dices tú, el tema daba para mucho más. Hemos visto que inclusive aplicaciones como la de la mascarita, de la cual veo que ha sido disfrazada, hermana. Tiene su propio musical, ¿sabes? Exacto. Y está más divertido, hermana. Entonces dices tú. Creo que les hizo falta mucho más contenido. Volverlo un poco más dinámico, más divertido. Porque no sé tú, pero yo en cierta parte me estaba ya muy aburrida, hermana. Ya yo estaba pensando en qué momento llega al final, ¿sabes? Como siempre, creo que las vocalizaciones muy bien. Esa gente hace magia porque a mí que no me jodan. A mí que no me jodan, todas ellas no cantan. Yo creo que vocalmente sí estuvo, digamos, como que pasable. No podemos tirarlo al lodo desde el punto de vista de lo vocal. Pero la propuesta, la puesta en escena, como dicen, es que no, todo faltaba. Es que iba a decir como diseñaron, es que ni diseñaron. Yo creo que el único momento que para mí se puede como que salvar es el momento en el que creo que van a presentar, creo que era a Instagram. Y sale Tina y hacen este pequeño momento alegórico como que al segmento de, se lo buscaron de Chicago. Tú sabes de cuando dicen los nombres así susurrando. Esa parte creo que fue el único fragmentico que fue de hecho como de 10 segundos que a mí me gustó de todo el musical. Porque incluso ni el de TikTok, hermana, que es como también una aplicación muy, pues muy musical. Estaba también como muy oscura, muy underground. Tampoco fue como, no sé, no me hizo levantarme, hermana. Me quedo con la intención de Gatmik. Tal vez que la vi con la guitarra un poco más prendida, dándome más rostros, jugando con la cara, con la intención. También Rosé, o sea, ellas creo que fueron como las que tenían como esta actitud más fuerte, ¿sabes? Olivia lo hizo muy bien, lo que pasa que estaba muy mal producida. Tina, como la storyteller, iba bien, pero no sé, dicen por ahí de que se le olvidó el lip sync. Yo no sé porque yo, o estoy loca, o no sé, yo no recuerdo haberla visto olvidando el lip sync. Después de este desmadre, que todavía no creo que hay una persona que yo conozca que haya dicho que le haya gustado, pasamos al tema del runway, que para esta semana era, pues, algo tan hermoso, tan espectacular, pero al mismo tiempo tan sencillo, el color amarillo, mamá. Es correcto. Y yo, cuando la vieja lo dijo, mi chocho tembló. Pero creo que estuvo muy bien, Cister. ¿Tú qué hubieras hecho? Una perra ochum, o una perra virgen de la caridad del cobre. Y tú, ¿tienes alguna referencia por allá, por México, de algo que pudieras haber hecho? Con Pac-Man. ¡Icónico, barica! Creo que algo hubiera hecho con Pac-Man. Yo, grande, casi de Maxi Botarga, con mis fantasmitas alrededor, no sé. Algo hubiera hecho con Pac-Man, siento. Ay, sí, qué fantasía. De verdad que sí. Y bueno, pues entonces vamos a analizar el trabajo de cada una de nuestras bebas. Y comenzamos con... Tina Burner, Cister. Siento que esta onda del taxi fue muy divertida, fue... No sé, tenía ese sabor, ¿sabes? Y a la vez también tenía esta esencia que nos viene manejando siempre Tina. Y esto, esta onda con los... Me gustó mucho cómo tenía las boobs con los faros del auto. Esos detalles, ¿sabes? Que se da la vuelta y traía en la placa. O sea, genial. Creo que tenía muchos detalles. Maquillaje bonito, el cabello genial. O sea, una paleta de colores bonita, o sea, agradable. A mí me encantó. Fabié, yo doy el bollo por una réplica de ese outfit. Te voy a decir, el negro le queda hermoso. No sé por qué ella se enfoca en quedarse tan dentro de su branding, porque debiera jugar más. Ella también da buena cara. Su cara, de hecho, a mí, yo considero que cuando ella se lo propone, ella sabe cómo quedar muy bella. Y yo la vi bella. Sería muy guapa. Sí, de rostro estaba hermosa. El pelo negro le iba de maravilla. Pero lo que más a mí me gustó es que para ella ser un hombre tan alto, tan robusto, de tanta espalda, se ayudara en la confesión del traje de cubrir los hombros, el trabajo que aplicó, porque obviamente demostró lo que siempre se ha dicho, que eso es un truco que ayuda mucho. Así que si ustedes allá afuera son como yo, de hombros anchos, utilicen mucho ese corte, porque ayuda a mi amor increíblemente. Para mí ella estaba 10 de 10. Olivia Lutz, increíble. De pie a pa, 10 de 10, muy bien ejecutado, cabello, rostro, silueta, vestuario, o sea, todo estaba increíble, sensacional. Lamentablemente, lo único es que siento que no es como tan fuera de lo que hemos visto a lo largo de la competencia, ¿sabes? O sea, que le falta versatilidad. Siento que ella ya está como muy enfrascada en su estilo, que no está mal. No, claro. Pero es una competencia. Y aquí creo que ese tipo de retos es donde tienes carta abierta para salirte totalmente del molde y sorprender a tu público, sorprender a la mamarrú, ¿sabes? Para tener poco tiempo, para tener poca carrera, creo de que de verdad ha venido muy fuerte a esta competencia. Ella, de hecho, esta semana, para mí, hizo un trabajo espectacular, no solo en el runway, sino también en el reto. Muy perfecta, muy de detalles, unos pelos impecables, su maquillaje como siempre, un point, y muy fina, muy pageant queen. Eso es un traje que yo definitivamente me pusiera para ir a una cena con el presidente, para ir a una entrega de premios Oscar. Ella se veía, mi amor, de verdad, mira, icónica. Simón, si la semana pasada me tenía en lo alto, gritando, aplaudiéndole esa semana, sí, la verdad, me tapo los ojos, hermana. No me gustó para nada lo que nos presentó Simón, ni el cabello, ni este look. La verdad es que no estamos para ver este tipo de atuendos, hermana. Realmente, que traía un short con tirantes, este abrigo. El abrigo la salvó. Porque decía un poco. Claro, pero quítale el abrigo, hermana, y qué nos estaba dando, ¿sabes? Entonces, definitivamente sí, creo que Simón, esta semana no me gustó para nada, sister. El resto fue un vómito, fue un asco. Yo no entiendo cómo ella la dejaron salir así. Yo creo que ni se maquilló. Y en el runway principal, era un outfit más, una cosa aguero, una cosa muy del hood, del neighborhood, de black power. Creo que por ahí ella a lo mejor intentó traerlo. me dio mucha vibra de ese R&B, de ese hip hop femenino que comenzó a surgir con fuerza en los 90. Una Lil' Kim, una Maya. Creo que por ahí quizás venía su historia, pero no. En general, esto definitivamente no fue su semana. Era un desastre total. O sea, realmente no me gustó en absoluto, hermana. Y además, como te digo, no grita. Bueno, el abrigo, el abrigo se queda, hermano. El abrigo sí se lo... El abrigo sí, pero... ¡Dámate la estúpida! La mano negra. Esa es la mía, sister. Y ella es chica queen, ¿no? Realmente no sé qué pensar. Siento que, o sea, bravo, porque creo que estuvo confeccionado a través de retazos, tal vez. Pero realmente es una pieza que no tiene nada que ver con lo que ya nos presentó, no sé, el día que hizo el reto de este... de las colas. ¿Me explico? Que era algo muy bonito, muy su estilo, pero esto que nos trajo en amarillos, la verdad es que no le hacía ni silueta, no tenía nada. O sea, realmente a mí no me gustó en absoluto, sister. Probablemente esta es la cochinada más grande que yo he visto en la historia de RuPaul's Drag Race, pero sí quiero dar un aplauso y de pie a Yurika porque, mi amor, créeme que de verdad su personaje de Twitter probablemente haya sido uno de los más complejos y lo pudo sobrellevar. Ella navegó el mar a pesar de la tormenta, entonces yo creo de que eso sí se lo quiero felicitar de corazón porque me sorprendió mucho en el musical, pero el outfit no puedo, no puedo, te lo juro que no puedo porque no tengo nada agradable que decir. Candy, mucha flor en el cabello, muy inspirada en Beyoncé, ¿tú la viste? Sí, bueno, eso dijo ella que se inspiró en Beyoncé, ahora si Beyoncé ve eso, probablemente, tú sabes, le cierre la ventanilla del auto. No lo dudo, sister, realmente a mí me gustó del cuello para arriba y sin las flores. Hermano, entonces no te gustó nada. es muy filosa, sister. Pero fíjate que me gustó su rostro, su rostro creo que estaba bonito, se veía un poco angelical, esta nueva Candy, hermana, hija de la madre Teresa de Calcuta que ahora estamos conociendo todos que yo no sé en qué momento. Niña, porque ya la tienen perfilada, ya la tienen perfilada para esa final. Olvídate. Se ha vuelto la mejor amiga. Ahora Candy es vaya. Ahora Candy, niña, ¿qué te puedo decir? Perfecta. Santa Candy. No, hermano, eso es la diosa. De los que uno le pasaba el dedo en el ombliguito y le pedía cosas para que se le convenciera. ¿En México los hay? Sí, sí suele moverse aquí y todo, pero no es como que había. Yo en mi casa tenía uno, en mi casa había unos grandes, unos medianos, unos chiquitos, la gente los hacía hasta alcancía para ahorrar dinero y entonces tú le pasabas la mano por la barriguita y tú sabes y le pedías cosas. Ay, mi amor, si yo creo que todavía yo tengo, le voy a decir a mi mamá que me mande una foto del Buda, amigo, para que vean que me pongo. Ay, sí. Niña, esas batecasas son las mismas que yo me pongo. Y entonces a mí lo que ya me acabó de matar fueron aquellos coches girasoles que yo dije, no, ahora sí a mí aquí me está dando maricón, parecían los girasoles de las tiendas estas de las niñas que todo es así pequeñito para que las niñas diseñen y hagan cositas. No, no, mi amor, o me pones un girasol que valga la pena o no te pongas ni verga. Terrible, girasoles. Yo dije, ay, virgencita de la caridad del cobre, por favor, perdónala que ella no sabe lo que hace. Perdónala, perdónala madre que ella no sabe lo que está haciendo. Qué asco, sigamos, hermana. Elliot, Elliot me ha encantado, hermana, para mí ha sido la mejor de esta pasarela a mi gusto. Ha sido el look que más me ha gustado, lo he encontrado muy bonito, muy limpio, muy bien elaborado, una idea muy similar a la de Tina, esta onda del taxi, pero me ha encantado mucho más la versión de Elliot y sin embargo ha sido también el look que más me ha gustado de toda la pasarela. Tú sabes que Elliot no ha sido como mi queen favorita en toda la competencia, pero la verdad es que me ha gustado mucho verla como en este reto también, no se dejó, hermana, no nos trajo el look sacado de la boutique, nos mostró diseño, lo que le queda, ¿sabes? que no soy muy fan de los pantalones, pero le queda, ¿sabes? Siento que a ella le queda, le favorece, se le ve muy bien el cabello corto. Es una de las pocas veces que en la historia del show, cuando dos competidoras o más, porque tuvimos los casos, por ejemplo, de los kimonos, que a pesar de que haya gente coincidiendo en el runway, yo creo que es la primera vez de que no me molesta, porque no tenía nada que ver uno con el otro, era totalmente distinto, cada cual a su estilo, propuestas totalmente diferentes, yo creo que de verdad, Elio, esto probablemente sea lo mejor que yo le he visto, porque está mostrando crecimiento en pantalones, cosa que es complicado, y mi amor, ella, ella era una, ella era un pescado caminante, ella era una vagina en ruedas, en una carriola, tú sabes, con un par de patines. Rosé, que nos sirvió ahora inspiración en la máscara, tú llegaste a ver esa película, hermana de Jim Carrey. hermana, de mis películas favoritas, te lo juro que, oh my god, yo era pequeñita, pero la recuerdo, la recuerdo muy bien. Yo también, éramos unos plebes, hermana apenas, de mamila y biberón. Bueno, ya yo, ya yo no estaba de biberón, ya, ya yo estaba ya mudando los dientes, de los de leche para los verdaderos. Me ha gustado mucho el atuendo de Rosé, creo que estuvo muy divertido, muy ad hoc, obviamente te daba la máscara al instante, obviamente, me gustó mucho realmente, o sea, onda de pacucho, no, sí, la verdad, me gustó, me gustó bastante. No, fue mi favorito, pero sí me gustó mucho. ¿Tú qué opinas? A mí no me gustó nada. Yo creo, yo creo que cuando tú vas a querer rendir un tributo a Jim Carrey en la máscara, o trata de utilizar como especies prótesis para ver esa exageración, como en el caso de él en la película, o quédate con tu cara normalucha, pero por lo menos hazme estos típicos movimientos de ojo o de boca, o hazme una mueca que me emule a Jim, pero ella era ella, era Rosé, con la cara pintada de verde, eso para mí, yo necesariamente no vi a la máscara, pudo haber sido la bruja del mago de Oz, pudo haber sido un hombro, pudo haber sido Alexis Michel en la temporada 9, pudo ser Hulk, es como que no necesariamente me dio la máscara, lo supe porque ella lo dijo en su descripción de la pasarela, pero de todas formas el outfit no lo vi, lo que obviamente como estaba en un color que es de por sí llamativo, eso lo enriquece, pero si tú pones eso en un negro o en un blanco, o en una mezcla de colores, es cuando te das cuentas de lo básico que es, a lo mejor yo estoy daltónica, pero para mí no era ni siquiera amarillo, yo esa verga la veía fucking naranja, de Nally, la princesa pitón hermana, que el pitón, ¿cómo te quedaste? ¿Qué es el pitón? ¿El pitón? Pues esa víbora hermana, ella tenía un pitón, pues está inspirada en un pitón, ella era el pitón, pues así es, ay mira, me desayuno contigo, sentémonos hasta gusto hermana, por eso es que era amarillo, y tenía como unas manchas blancas, qué estúpida soy, ahora es que caigo, pues mira hermana, sinceramente, yo sé que de Nally es muy querida, y es muy amada, y a lo mejor me van a dejar las greñas, pero realmente no me gustó hermana, a pesar de que fue un atuendo, confeccionado por el mismo chico, de verdad no, ¿cómo lo sabes? Porque yo me metí al perfil de Instagram de Aponte, y lo vi, subió un video él, un stalker, un stalker, yo no puedo creer que Joshua haya hecho eso, te lo juro, pero que sabes que hermana, incluso yo vi que él pintó la tela, así a mano, con aerógrafo, trabajó la bota, todo, o sea es un trabajo muy detallado, ¿sabes? Pero también entiendo que hay telas, hay materiales que no, que la cámara no alcanza a hacerlos lucir, tal cual como son en vivo, ¿sabes? Siento que este fue el caso que le sucedió a ella, porque yo la vi, directa para el joagulín, la vi con ese casco de serpientes, que hemos visto ya muchas veces, como en la onda medusa, si algo diferente, o sea, realmente creo que, pues a lo mejor estaba muy bien hecho, ya en persona, viendo el atuendo en persona, pero, pero no sister, creo que no me, no me gustó. ¿Sabes qué es lo que pasa? Quizás fue que parecía un body suit, que parecía un cacto, porque al final del día, sí, caro, bien trabajado, la pobre, me imagino que a Joshua le tiene que haber clavado, mi madre, el puño directo, el colmillo, pero, pero, pero sí, elevado o no, era un jumper, un payasito, como le dicen en México, y entonces, sí, sí, a mí tampoco me gustó, hermana, totalmente contigo en esa, sí. Gatmik. ¿Quién le hace las cosas a ella? ¿No las has estado ahí? ¿No las has perseguido para saber? No, ya le encargué tres. No, no, fíjate que a ella no la ha stalkeado tanto, como para, es que a veces no lo pone completo, o sea, a veces pone cosas, pero no pone, lo de los outfits, pero está muy lindo. Lo que sí la veo trabajando, como que mucho con la misma tela, o quizás sea el mismo diseñador. Por eso me gusta tanto, yo creo. Por eso tengo que es muy yo, su estilito, así de estos materiales, ¿sabes? Sí. Y me gustó mucho, me gustó mucho, lo único que por ponerte el dedo así, decir, ¿sabes qué? Siento que ese material que utilizó como para el cabello, que es como de manualidades. Ay, a mí no me molestó. Tú sabes que no me molestó. A mí como que dije, ay, ¿sí te gustó? Sí, que era como una especie de cinta negra transparente. Ajá. Ay, a mí no me molestó. Fíjate, yo lo vi como incluso algo así diferente. Tal vez pelona me hubiera gustado, pero, pero no, se veía muy bien. La verdad es que me gustó mucho su look. Gabby fue mi favorita del runway. Ay, super. Hermana, porque estuvo, estuvo muy bueno. Y tú sabes que es lo más, como que incluso risible, de que al final del día es casi todo construido a base de puros negros, pero los utiliza en formas tan diversas, que es como que nos olvidamos de que se ha pasado toda la temporada en el mismo color. Porque yo nunca había visto una persona abusar tanto de un mismo color de maquillaje, pero aún así ser tan versátil que no nos demos cuenta. Ganó Rosé. Finalmente de semanas y semanas y semanas llorando por las paredes por un reto. Al final se lo ponen. Y creo que probablemente en la semana que menos lo merecía. Porque no quiero ser una cingada. Rosé hizo muy buen trabajo en el musical. Pero Yurika también hizo muy buen trabajo en el musical. Olivia hizo muy buen trabajo en el musical. Entonces, no es que Rosé brilló. No quieran verla ahora como la heroína. Porque no, mi amor. Ella estuvo bien, pero tampoco fue la gran cosa. Y en el runway, para mí, de hecho, fue una de las peores. Yo no entiendo cómo esta vieja cenil loca. Yo creo que es que a ella la tienen por un interlocutor, mandándole el reporte de cuántas piedras fraquearon en el día en el campo de Wyoming. Y ella se concentra tanto en eso que no presta atención a lo que está haciendo ahí en las grabaciones. Porque otras veces Rosé sí puede que haya quedado robada. Pero esta semana le regalaron el win, mamá. Yo considero, hermana, evaluando contigo, siento que tanto ella... Y ni modo, di. Si me pongo a comparar, hermana, creo que Olivia, tanto Rosé, estuvieron como a un nivel muy bueno, o sea, en el musical. Pero, en la pasarela, se la llevaba Olivia. ¿Estamos de acuerdo? Pero, no puede ganar Olivia, después de la mierda que la mamá Ru, la triunfó la semana pasada. Es como que Olivia, no debió haber ganado la semana pasada, y debió haber ganado esta. Tenemos en las últimas, en el bottom, a la muy más candy, y a su hija predilecta, Simón, hermana, que ahí sí, yo dije, no lo puedo creer. Yo creo que no hay una persona en este mundo, porque tú sabes que casi siempre nos paro, la gente está en desacuerdo. Nadie... Mamá, yo creo que universalmente todos estamos de acuerdo que eran candy contra Simón, mamá. Ahora, ¿dónde viene el empingue que yo me tuve que parar y me tuve que ir? ¿Qué canción? ¿Tan me? ¿Qué deliberación? ¿Qué entrega? ¿Qué poca pasión de ellas dos? ¿Y por qué verga las dejan a las dos? Yo no sabía que Candy se había quedado, porque yo sentía que Candy merecía quedarse. Y como yo vi que dejaron a Simón, automáticamente yo me paré y me fui. No lo acabaste de ver. Yo me fui, me fui a comprar cerveza y cigarro. Y regresé como, qué sé yo, probablemente a la media hora, pero no pude. Y cuando regreso, la gente me dice, maricón, nos dejaron a los dos. Y ahí es cuando yo, ahí sí ya, acabé de morir, morí doble. Como que morí, resucité y me volvieron a matar. Porque si no entendí que dejaran a Simón hasta donde yo lo había visto y Candy se fue, mucho menos entendí a Poye de que también después llamaron para atrás a Candy y también la dejaron. Esto no era un lip-sync, esto no era una canción. Ellas no dieron lo suficiente como para que hubiera un double shanté. Y aquí es donde viene mi teoría de que es que a huevo las putas no las van a meter hasta lo último. Yo te voy a decir algo. Yo, míralo, no es por nada, pero lo pensé. Cuando dijeron que eran ellas dos y yo dije, no las vas a sacar. ¿Por qué? Por como venimos viendo que se refiere a ellas la señora rompepiedras, ¿no? Que las ama, las adora a las dos. Entonces, no se iba a querer deshacer de ninguna. Además, siendo honestos, si se va Candy, ¿qué pasa con el drama? ¿Qué pasa con el saborcito? ¡Se acaba! Obviamente, por eso le dijo, no estoy preparada para que te vayas, ¿sabes? Le faltó otra línea porque se me acaba el show, se me cae el evento, ¿sabes? Se va, se va el rating. Obviamente, no la iba a dejar ir. Y Simón, pues menos porque se ve en ella reflejada. ¿Cómo dices tú la canción? Muy plana. Y bien por Candy, que ahí obtenida en el piso, pasándole a ella misma, ahí dándole a Simón, yo, yo puedo, pero pues no. Ella le ganó a Simón. Y creo que por eso también fue que yo me paré y me fui. Porque yo dije, Candy ganó. Yo creo que, de hecho, ahora que me acuerdo, creo que por eso fue que yo me paré y me fui. Porque yo dije, cojones, Candy ganó. Candy se comió a Simón. Y cuando yo vi que el grupo dijo, Simón, te quedas. Mamá, no, mira, dice así. No, dice bye. Me fui, me fui. Ya no puedo con esto. No pude. A pesar de las diferencias que tienen ellas y que ninguna es la máxima bailarina del Bolshoi, creo que le aplaudo a la, a la mendiga de la Candy, hermana, que. Que finga eres. Tira sus patadas, se levanta el vestidito y le echan muchas ganas, ¿sabes? La bailarina del Bolshoi. Se queda la Candy. Estudien, maricones, para que cojan la referencia. ¿Sabes? Ay, me veo. Es irónico, como este episodio, a pesar de lo malo, cochino y feo que estuvo, yo creo que ha sido de los más virales y de los más trending, porque mamá, las redes andaban locas. Yo creo que eran número uno en tendencia en Twitter. Y ni modo, hemos llegado al final de este episodio, hermana, sin más, pues felices de estar aquí con la gente, feliz de verte, compartir una vez más, disfrutar de este domingo que no es el mismo sin ti. Y pues nada, hermana, felices de que venga también. Sí, porque que todos sepan que grabamos los domingos. Se sabe. Esto no se graba, esto se graba los domingos y sale los domingos, mi amor. Nadie como tú, hermana. ¿Cómo? No sé. Porque créeme que hago magia, porque mamá, mamá, no es fácil cortar, porque esta bicha y yo somos par de cotorronas. Se sabe, hermana. Ay, Dios mío. Hablamos demasiado. Que de hecho, los miembros del canal pueden verlo íntegramente, todo, de la A a la Z, cada segundo, cada fotograma. Y bueno, entonces ya sí, vamos a despedirnos, porque ahora tengo que volverme loca editando como una perra para que esto salga el tiempo. Pero bueno, nada, te amo, mi hermana, como siempre te digo. hermana. Corazón Sebasta, Guadalajara. Estoy enamoradísima de tu ciudad. Me he puesto a buscar en YouTube videos. Es muy linda. Ay, Génesis, qué cosa más bella, Dios mío. Y no sabes, la comida. La comida, hermana, espérate. Ay, esas vistas aéreas que ponían. No, mamá, yo me quedé impactada. Uf, niña, cuánto desarrollo. Y no sabes dónde vivo yo también. Una vista muy bonita. Espérate, hermana, que vengas. Espérate a que vengas. La chica del VIP. La chica de la zona exclusiva. Del condo con seguridad en la entrada. Señores, nada, recuerden, ponte.pela, la tienda de mi hermana Genesis. Busquen ahí esa cuenta de Instagram. Compre sus lindas pelucas, sus lindas pestañas. Envío a toda la nación mexicana. Así que, por favor, no solo van a comprarse sus peluquitas, que sé que muchos quieren tener peluquitas y pestañitas, sino que van a estar ayudando a una emprendedora de nuestra comunidad, a una hermana, a una persona que de corazón se desmala. Ay, muchas gracias. Trabajando mañana, tarde y noche. Así que para dárselo a Aliexpress, para dárselo a Alibaba, para dárselo a todos estos sitios de chinos estafadores, mi amor, apoyen a sus pequeños negocios locales. Y más si son miembros de nuestra comunidad. Y nada, nos vemos la semana que viene. Así es, hermana. Una Mars. Una Mars. Un Querer's. Un Entregar's. A la Papayé. A la Papayé. Te amo. Te amo. I love you, sister. I love you, sister. I love you, sister.